A ver, mi opinión de San Gregorio Polanco Creo que es un lugar que tiene la base natural Para hacer un muy buen destino turístico Pero hay que hacerle de todo, ¿no? Mirá el camino por el que estoy yendo Está la miseria Voy hacia el puerto que tienen Por el cual se puede cruzar a Blanquillo Ahí se puede cruzar el Río Negro y llegar a Durazno Me parece que hay que hacerle un montón, ¿no? Un montón, es un destino bastante sencillo, simple, rústico Que además otra cosa, no está camino a nada O sea, tenés que desviarte de la Ruta 5 Bajar 60 kilómetros Por lo tanto son 60 y 60 Para venir acá tenés que hacer 120 kilómetros Desde Ruta 5, ¿no? Y de vuelta Sinceramente a mí no me pasó nada Como con tantos destinos que adentro me conmueven Me conmueven, me transmiten algo importante A mí San Gregorio Polanco está bien Muy lindo, muy lindo el Río Negro, sí Pero no me transmite nada No me conmovió en ningún punto No sé Creo que está todo por hacerse Creo que habría que hacerle una linda rambla Algo prolijo Una agenda de actividades Algo un poco más atractivo para el visitante No necesitan actividades Ya con mejorar la parte natural Hacerlo Hacer más agradable la experiencia Ya sería suficiente Los precios caros Para los servicios que te da el balneario, ¿no? Para lo pequeño, lo poquito que hay Me pareció Me pareció que no te pueden cobrar lo mismo Que te cobran en cualquier otro gran destino turístico Lo que pasa es que hay poca Hay poca oferta Entonces Los precios O sea Los servicios son malos para el que busca algo grande Y son caros Para el obrero Para la clase trabajadora uruguaya Yo me alojé En la casita más sencilla y más simple que encontré Que es un monoambiente básico, básico, básico Sin aire acondicionado, sin televisión, nada Y me costó mil pesos la noche Con gallos Que no me dejaron dormir Me pareció No sé Me parece que hay que arreglar ese tema de los precios Eso es lo que es muy lindo Pero hay cosas Hay mucho por hacer en San Gregorio Polanco Acá vemos el El barquito Que traslada gratuitamente a quien quiera De San Gregorio de Polanco A Blanquillo Asi que a la gente está preparada Se 위한 la gaan promedio A la gente está preparada Aquí está Gracias Adios Minma Mi Purple Minma 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 Minma